Hay que ver como te portas Hay que ver como me tienes Con amor o sin amor Sé muy bien que me entretienes Con amor o sin amor Te estás portando sin piedad Cuando tú sabes de verdad Que soy sincero cuando te hablo de mi amor Te estás portando sin piedad Cuando tú sabes de verdad Que soy sincero cuando te hablo de mi amor Yo sé bien que tú me quieres Con amor o sin amor Y conmigo te entretienes Con amor o sin amor Voy a enlazarte el corazón Voy a amarrarte junto a mí Porque no puedo separarme más de ti Voy a enlazarte el corazón Voy a amarrarte junto a mí Porque no puedo separarme más de ti Hay que ver como te portas Con amor o sin amor Lo que digo no te importa Con amor o sin amor Con amor o sin amor Que no puedo separarme más de ti Hay que ver como te portas Con amor o sin amor Lo que digo no te importa Con amor o sin amor Hay que ver como me tienes Con amor o sin amor Sé muy bien que me entretienes Con amor o sin amor Voy a militarizarte Con amor o sin amor Enlazarte el corazón Con amor o sin amor Con amor o sin amor Yo no tengo que ser